Pero tú eres tú dulce, tú no lo engañar El que te va a dar, tú no me vas a matar O tú eres tú dulce, tú no me vas a matar El que te va a dar, tú no me vas a matar Te has salado por el vieje, ha dejado de recuperar Te he lavado por el joven, te me vas a poner Tú me diste teniendo, me quisiste mal con tu eres tú, tú no debes engañar si el que te va a dar tú, tú no me vas a matar con tu eres tú, tú no debes engañar si el que te va a dar tú, tú no me vas a matar con tu eres tú, tú no te vas a matar con tu eres tú, tú no debes engañar si el que te va a dar tú, tú no me vas a matar con tu eres tú, tú no debes engañar si el que te va a dar tú, tú no me vas a matar si el que te va a dar tú, tú no debes engañar con tu eres tú, tú no debes engañar con tu eres tú, tú no debes engañar si el que te va a dar tú, tú no debes engañar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!